NOOOOO La engancha yo, la engancha yo Qué buena, man Oh, por dentro de una paja I will survive Yeah, yeah Nada, nada Ya he salvado el Lamer Rompe uno Rompe dos, rompe arroba, se cuela por aquí, no, se cuela por ahí Rompe uno, rompe dos, rompe arroba, se cuela por aquí, no, se cuela por ahí ¿Qué tal? Mira, mira, mira Goool No te veo, tío, veo un muro Mira, mira, mira Goool No te veo, tío, veo un muro Ay, canse Voy lag, tío, voy lag a grabar, qué asco No te veo, pero cuando congelad Cuidado que... Jejeje Rush time Futuré ha llegado No, le ha marcado un manco A ver si son malísimos No me jodas Estoy jugando yo y el Jesús solos Contra cuatro Cuidado que hay Nel Hay Wad, hay Cannon y hay Snippers Yo pensaba que el Jesús era un manco Pero mira Tira para tu casa Ay viejo No me aguanta ni un puto hit ¿Te has visto lo laver que es el biker ese Si, un poquillo Mira yo soy Darka FK Que puto radio de gente Venga, espera, espera que voy Síguelo, síguelo, síguelo Ya estoy dentro tú Ahí está, me estaba invadiendo yo Me habías tuneado algo tío No sé si era el Nel o... Sí, el Nel ha sido ¿A dónde? A placer Hi, hi Síguelo Y es de Pava Intenta un directo tú No, malísimo viejo Si no las tengo pero te tocará caminar Ah, no, no, Reset Qué putada estaba dentro tío Toma a mí Pues no sé Sí, pues eso No, ¿estoy solo? No, no estás solo, estoy yo Reset Dale, 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 estoy full HP Yo estoy a 30 15 0 Ah, solo Este tío es más oca tío Coge y se pone a tirar otra vez escalera también Pues nada Si tienes una escalera Nunca hay que hacer otra escalera detrás Siempre tiene que ir el segundo después Ah, este O sea tú Me estoy matando como un desgratiado Da, y yo Y porque no puedo todo el rato Porque estoy salvando muchas veces la bola Cada vez que empiece la partida Tengo que estar yo con la puta bola Y comiéndome el focus Y yo, mira tío Acabo de hacer un pinchito de 3 Ya, ya te estoy viendo Y ahora lo meto yo Se me había petado Me ha escrito la novia te quiero Al menos esto no es como el LOL Que en el LOL cuando quitas la ventana Deja de grabar automáticamente Porque se sale del juego Pero al menos aquí Puede permitir tener la pantalla grande al lado Y otra graba A ver dónde va Oh, de santo Me cago en la puta Ah, sí Le he cogido, le he cogido Sí Te pillo yo también, eh Sí No lo he visto ahí, ¿no? No lo he visto ahí, ¿no? Pero colega Esto es para subirlo, eh En plan videofrag Guay, esto también Está el killing que me he marcado ahí, ¿no? Como no me acercáis ahora Que estáis solo, solo, solo Mira, pues el lag entra Guapo, está guapo, eh Ese videofrag ha molado Me he visto también una aim impresionante Yo me acabo de cargar a 4 horas, tío ¡Ey, acabante! ¿Seguro? Sí Bueno Si tiene que ser por ti Por mí esta no va a ganar No, bueno, el equipo que tenemos, no Bueno, pues este final Va para YouTube Dedicado a todos mis suscriptores Y te rompe Y va el señorico rompe Tan se acabó A ver No, por favor, sí No, bueno, el equipo que estén Lo que hace muy esclare Pues este final Lo que hace muy esclare Y va a ganar Porque hay en la mañana No, bueno, el equipo que estén Todo el equipo que está ¿No? No, el equipo que está Lo que hace muy esclare Y va a ganar